Para mi fregadera es que se pelao, sí jode, tronco de calilla. Y la palabra fregadera es una persona que molesta mucho, jode, demasiado. Una fregadera, una persona que molesta mucho, que jode mucho, que es muy canzona, que todo el tiempo está encima tuyo. Como que con lo mismo, lo mismo y lo mismo. Para mí eso es una fregadera. Que sí jode. Que es una persona que molesta, que de pronto es muy incisiva en las cosas que hace. Y por eso le llaman fregar. Le dicen fregadera porque son personas que se encargan de estar como molestando a otras. Entonces es un modismo, se puede decir, como que utilizan aquí en la costa para poder señalar a ese tipo de personas.